¿Por qué tenía miedo a ese grande coyote? Porque tenía miedo a ese grande coyote. Era un coyote muy malo. Cuando de repente hicieron su casa todavía más grande. Los conejos, todos le ayudaban. Los osos. ¿De pluma? Sí. Sí. Porque esa no es una de las líneas. Ajá, porque no estaba fuerte esa. Pero si todas fueran como esta, no la podían soplar. No, no, no le podían soplar. You're reading every day at home with them, somehow. Les lee todos los días. Todos los días a la noche se les lee un libro antes de dormirse. Hasta parte, todos los martes los llevo a la librería, hora y media, y ahí les leo. Este martes pasado les leí, son siete libros. Entonces, ya después que les leo, incluso el martes pasado que fuimos a la librería, a tres niños que traía una señora. Cuando yo, yo estaba bien emocionada leyéndole el libro y cuando me di cuenta, los niños estaban atrás de mis hijos. Escuchando también. Escuchando también, ya. Escuchando la lectura y incluso la señora parada por un lado con los brazos cruzados que yo les estaba leyendo, pero yo no me di cuenta. Ajá. Porque yo estaba emocionada leyéndoles a ellos. Y seguido me suele pasar eso los martes que voy y les leo. Excuse me. Hoy, um, estaba caminando. Estaba durmiendo, estaba dormido, estaba dormido, estaba dormido. Ajá, todos estaban dormidos. Los niños؟ Es ketchup para laör заet hechos lam緣ista. Ywoods poll ele거리�onario. A prepared leences a mí. Los niños. Conflakes. 166 00,515,100,000,000,000,000,000,000,500,000,000. 보여줘, 1700,000,000,000,000,000,000,000,000. Gracias por ver el video.